Simplemente las mujeres son la prenda más valiosa de la humanidad Hablar de ellas no es de un día, no es de un mes, ni de un año No es hablar de siempre, su valor incalculable sobrepasa el precio de cualquier detalle Su importancia es infinita, que mi Dios las guarde Son ustedes la expresión más bella de la vida Un regalo lleno de virtudes que se aprecian y se admiran Son mujeres, gracias por brindarnos su alegría Su ternura en la que nos inspira, lindos sueños llenos de vida Es que de todo lo creado, son ustedes lo más bello que Dios pudo haber pensado Somos los privilegiados de tenerla siempre aquí a nuestro lado La palabra más hermosa de un poema cantado Son ustedes la expresión más bella de la vida Un regalo lleno de virtudes que se aprecian y se admiran Son mujeres, gracias por brindarnos su alegría Su ternura en la que nos inspira, su ternura en la que nos inspira, lindos sueños Son ustedes la expresión más bella de la vida Son ustedes la expresión más bella de la vida Un regalo lleno de virtudes que se aprecian y se admiran Son mujeres, gracias por brindarnos su alegría Su ternura en la que nos inspira, lindos sueños Son ustedes Son ustedes Son ustedes ¿Y qué es? Son ustedes Son ustedes Son ustedes Son ustedes Gracias por brindarnos su alegría Yo no sé de quién son mujeres Simplemente las mujeres son ustedes